Los blocks se hacen en sitio, van haciendo lo que es la revoltura de las tierras, ponen lo que es el molde y ahí mismo en sitio se va haciendo todo lo que es el mismo adobe. Le meten las manos y todo para que se les salga cualquier burbuja de aire que pueda quedar. Se levanta el molde y prácticamente ya queda forjado el adobón. Y se van así, pieza por pieza, o sea, se va haciendo ahí donde mismo el sitio. Una vez que ya tienen toda la hilada de ladrillos, se pone el molde y sigue el proceso. Aquí ya tienen lo que es toda la mezcla, como les comentaba. Y se vuelve a poner, se limpia todo el molde para evitar que se pegue. Les vale mucho más fácil. Y están viendo como empiezan a vertir toda la mezcla. Y se va acomodando ahí, se va compactando, humedeciendo un poco. Que no se pegue ahí al molde. Se vierte hasta llenarlo y el mismo proceso se va apisonando, compactando, para que salgan estas caras lisas. Y así, pieza por pieza, sacaba.